¿Y el bebé? Hola, patrocinadores. Mi nombre es Edin. Bienvenidos a mi comunidad. Estoy feliz de que nos patrocinen. Hola, patrocinadores. Soy Vitaliano. En mi comunidad necesitamos agua segura porque nosotros consumimos agua de depósitos. Tenemos que ir media hora. El agua no es limpia, lo que hace que los niños se enferman con día a día. Nuestra principal necesidad, gracias. Hola, patrocinadores. Mi nombre es Dimersa. Nuestro deseo es que la educación que recibimos los niños sea de calidad, que podremos compartir con los niños de la ciudad. Para ello necesitamos que nuestros profesores se actualicen y nosotros tenemos capacidad de resolver las operaciones, como también la comprensión de la lectura. Gracias. Hola, patrocinadores. Mi nombre es Paul, responsable de la Defensoría de las Niñas y Adolescencia del municipio de San Pedro de Buenavista. En las diferentes comunidades que abarca la zona alta de este municipio se han visto varias dificultades en las tipologías de niña a niña adolescente, como ser abandono de familia, violencia contra niños y adolescentes y otros. Nosotros como Defensoría tenemos la misión de mitigar en base de lo que son las sensibilizaciones, socializaciones que todo niña a niña adolescente necesita. Estimados patrocinadores, soy Lourdes. Como miembro de mi comunidad, mi sueño es que la vida de nuestros niños y niñas cambien positivamente, que no tengan que caminar lejos para encontrar agua, que ya no se enfermen y se alimenten adecuadamente. También que todos tengan la oportunidad de ir a la escuela y que reciben una educación de calidad y sobre todo sean protegidos tiernamente, especialmente los más vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias patrocinadores. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!